una nación no son sus tierras cultivables o sus playas o sus fábricas o su producto interno bruto no son sólo sus movimientos históricos y políticos una nación es la cultura la lengua la religión el sentimiento compartido de identidad de pertenencia y el arte y la literatura muchas veces es el lenguaje de una nación algunos artistas e incluso cuando buscan en la infinitud de su propio ser buscan sus historias alegrías dolencias reflejan una visión compartida de humanidad que muchas veces rompen las ideas ficticias de las fronteras y otras veces marcan el simbolismo y la imaginería de un país un artista a veces señala lo que no vemos se convierte en conciencia nacional libera la mente de sus coterráneos a través de su sensibilidad el artista es capaz de hurgar en el pasado dialogar con asuntos del presente e invitarnos a la reflexión a través de la literatura y el arte nacen héroes se consolidan leyendas se fraguan aspiraciones recibí la triste noticia de la muerte de un amigo un pintor uno que que acompañó la cultura cubana y que la llevó consigo donde iba un cubano que como muchos vivió su cubanidad y su identidad en otras tierras porque en la suya era imposible murió en miami a los 89 años el pintor baruc salinas quizás su nombre no le dice a muchos y para otros fue su maestro de pintura porque baruc por muchos años enseñó y transmitió sus conocimientos hace 17 años lo entrevisté para un proyecto durante una de sus tantas exposiciones allí fui con mi cámara a conversar con él en el 2007 cuando presentaba una exposición en la casa bacardí en miami baruc cubano de origen judío sefardita de una familia arraigada en el norte de españa justo en un pueblo donde la minería de sal era el medio de vida la actividad principal de ahí le viene el apellido salinas sus padres llegan a cuba a inicios del siglo 20 y el 6 de julio de 1935 nace baruc en santos suárez la habana yo jugaba pelota en los placeres de santos suárez pero mi mamá era pintora y yo le ayudaba desde pequeñito a pintar y así fue como yo me introdujo en la pintura en los años 50 baruc viaja a eeuu a estudiar pintura pero se da cuenta que la pintura no iba a poner comida sobre la mesa así que se decide por una carrera más práctica la arquitectura yo venía de una familia pobre y yo pensé que con la pintura me iba a morir de hambre y entonces decidí dar el brinco al departamento de arquitectura en 1958 se gradúa de arquitecto en el ken state en ohio mientras paralelamente y sin abandonar continúa con su trabajo pictórico para mí la pintura es sumamente importante es un milán vital es el soplo vital con el que yo me desenvuelvo para mí es terapia distracción en la vida en sus inicios como pintor baruc siguió una línea bastante influida por la arquitectura en esta primera etapa muchos de sus cuadros reflejaban la vida cubana las calles las personas la cotidianidad citadina hasta que un hecho histórico y científico lo lleva a alejarse de la pintura figurativa en el año 1969 fue el primer alunizaje y ahí entró mi interés por la astronomía empecé a pintar temas basados en los descubrimientos espaciales que más tarde se convirtió en puro espacio y el espacio para mí el espacio se convierte en el motivo de su pintura el espacio que puede ser el vacío intel estelar o la distancia entre dos emociones espacio donde incluso puede perderse de manera abstracta una penca de palma o la espuma del mar sobre la arena o un verso de la poesía asiática pero mi interés por la astronomía derivó en cuadros basados en el espacio mi interés por la poesía zen derivó en cuadros de tendencia oriental barú confesó más de una vez que en sus inicios tuvo en su obra un gran impacto en el expresionismo abstracto neoyorquino y salir al exilio le posibilita conocer e intimar con intelectuales y artistas como la malagueña maría sambrano los catalanes joan miró y antonita pies y antonita pies y su visión abstracta de la pintura el acto de pintar es una cosa espontánea después viene la manipulación de la pintura pero en principio es intuitivo yo no esfuerzo los temas me vienen poco a poco y los voy utilizando a medida que lo voy pintando un cuadro para mí genera ideas para 20 cuadros creo que él ha permanecido con un idioma que expresa toda una gran corriente de renovación plástica que se inició casi a principios del siglo 20 y que ha continuado ahondando en diferentes direcciones y lo que ha hecho barú es poder hacer una especie de síntesis dentro de todas esas grandes corrientes que van desde candinsky hasta polo que etcétera y ha podido lograr un idioma propio con eso que es una cosa muy importante dentro del arte abstracto poder tener tu propio idioma y eso es lo que ha hecho barú también ernesto miami puntocom vitamina para la mente barú vivió años en eeuu incluso antes del desastre castrista luego tiene una larga etapa de dos décadas donde vive en barcelona y para los años 90 regresa a miami donde vivió hasta este momento de su partida y aquí viene una interrogante lógica un joven que se fue de cuba que ha vivido toda su vida en el exilio es un pintor cubano si definitivamente me considero un pintor cubano ahí la nostalgia el hecho de haber vivido en el exilio durante tanto tiempo finalmente hace que yo derive mi pintura hacia temas basados en la isla de cuba como dije antes una de las características fundamentales de la vida de barú salinas fue su consagración a la enseñanza de la pintura siento un gran placer en poder enseñar a mis estudiantes parte de los conocimientos que yo he adquirido a través de toda mi carrera él me enseñó a pintar me abrió un mundo a las artes me han fluido en muchísimas maneras no solamente de arte pero en muchas muchas maneras de la vida aquella lejana noche de enero del 2007 le pregunté a baruc salina que el legado le gustaría dejar a sus alumnos que quería dejarles mi amor por la estética por el buen hacer por la belleza hoy en día eso no se estila hoy en día la pintura sucia la pintura brutalista la pintura fea es lo que se estila pero yo sigo basando mi obra en un amor por la estética barú fue un pintor talentoso pero además tenía otro gran talento uno que va más allá del lienzo o de los óleos y es que barú salina tenía el don de gente el don de persona grata el don de amabilidad tenía el don de la creación aquí le despido mi querido barú le mando un abrazo y mi respeto y aquí dejo una máxima para que sirva a los futuros creadores el oficio se aprende la imaginación gracias por tu compañía y recuerda vive y deja vivir y